¿Cuáles son las medidas por el robo de arte sacro? Se vinieron contra los dueños también por haber apoyado al padre Hidalgo y con el paso del tiempo pues ya se vino la revolución, se vino la repartición de las tierras con la reforma agraria y pues todo esto se perdió, pero Dolores pertenecía a los, originalmente eran terrenos de esta hacienda muy rica y muy próspera en toda la región, los terrenos de la hacienda del AR y hacia 1710 don Álvaro de Oseo Campo compra aquellos terrenos para construir su templo. Aquí estás y hace mucha amistad con don Miguel Malo de aquel 16 de septiembre de 1810 cerca de las 2 de la tarde como a esta hora arriban los insurgentes por este camino que viene ahí por esa arboleda, este es el camino real de tierra adentro. Entonces veanlo aparecer con aproximadamente 9000 hombres, toda la gente que ya se le unió por las rancherías a esperar a los hermanos José de la Luz y José Gabriel Gutiérrez que vienen de la hacienda de Santa Bárbara que está aquí adelante con más armas. Entonces aquí imaginen todo esto lleno de gente, aquí comen, aquí almuerzan, no habían almorzado, matan vacas, matan reces, matan puercos e imaginen aquí comiendo. Esa estela que ven ahí, el águila que dice libertad, se llama estela de la independencia, son del año de 1960, las mandó construir el presidente de la república Adolfo López Mateos. Ahorita que vayamos a Dolores, van a ver allá otra, a un lado de la parroquia, son 260 estelas en toda la república, donde quiera que vean una de estas, en cualquier pueblo, ciudad o ranchería como aquí, pregunten qué pasó ahí, ahí entró el ejército insurgente del padre Hidalgo. La primera está en Dolores, esta es la número 2 en toda la república.